Hemos tenido un partido bastante difícil, veníamos súper motivados porque sabíamos que era un equipo difícil y además en su casa. Y bueno, hemos estado concentrados desde el primer minuto hasta el final y yo creo que esa es la clave del éxito. Eso y el entrenamiento diario que seguimos, duro y duro y cada partido es diferente. Ellos sabíamos que su ataque exterior era muy bueno, interior igual no era tan bueno y lo hemos suplido con nuestra defensa. Ahora nos toca un pequeño descansito, que no nos viene mal y vamos a disfrutarlo.